Hola, estamos en este valle de Sierra Blanca, vamos a una reunión con comunidades indígenas en la cultura xoximeca y otomí, que es en Sierra Blanca, Guanajuato. Estamos cerca de la Sierra Gorda, de esta parte que une a Guanajuato con Querétaro. Muy bello y extraordinario que quiero compartir con ustedes, como México lo hemos visto. Terminamos el acto en Tierra Blanca, Guanajuato. Fue muy importante porque nos reunimos, dialogamos con indígenas de la cultura xoximeca y de la cultura otomí y nos dio tiempo de pasar a este parque natural para poder compartir con ustedes estas cactáceas que datan de muchos años. Esta gigante, calculan que 500 años, o sea, a lo mejor todavía no llegaban los conquistadores españoles y ya existía esta cactácea gigante, única. A ver, José, explícanos algo. Pues aquí han venido los biólogos a hacer estudios, y el dato que nos dan, que, bueno, como coloquialmente decimos este año llovió, este año no llovió, depende de eso el desarrollo, pero lo más que puede desarrollarse es un centímetro por año. Y data, hace, como ya lo comentó aquí el presidente, de muchos, muchos años. Edad exacta no la tenemos, pero más o menos 450, 600 años de existencia. Pues esto es México, riqueza natural, riqueza cultural. Como México no hay dos.